A sus salidas de un debate organizado por un periódico local, los candidatos a la región Junín confirmaron su asistencia al último debate y el decisivo en esta campaña electoral 2018. La Asociación de Radio y Televisión ART de Junín será la encargada de transmitir esta señal para las más de 80 estaciones asociadas el domingo 30 de septiembre a partir de las 7 de la noche en el auditorio de la Municipalidad de Huancayo. El candidato Sosimo Cárdenas de La Naranja aseguró que estará presente, al igual que Mauricio Vila de la A, mientras que Javier Yauri del Mate evalúa aún su asistencia. ¿Vas a participar en el debate del día 30 del ART? No he tenido todavía la invitación, pero a todos los debates yo no me corro, voy a participar. ¿Vas a participar en el debate del 30 del ART? Estamos evaluando en Selva Central, tenemos una participación en un cierre de campaña, estamos evaluando la posibilidad. Voy a luchar al debate del ART. Así es, yo voy a participar de todos los debates que están organizando, porque eso nos permite sobre todo que la población conozca de nuestras propuestas. Nosotros estamos planteando la gran revolución productiva. Por su parte, el candidato regional por el lápiz, Vladimir Serrón, señaló que no asistirá al debate de la ART, pues solo ha considerado asistir a dos debates. El primero fue el del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Vas a participar en el debate de la Asociación de Radio y Televisión? No, yo creo que ya es suficiente los tres debates que se han hecho. ¿No va a participar en ningún debate? No, no voy a participar, he dicho desde el primer principio, los dos debates, Jurado y este. Considerando que se trata del último debate de candidatos regionales, puesto que después del domingo 30 ya no habrá más posibilidades, los candidatos César Combina del Trébol, Peter Candioti del Tren y Noé Espinosa de la Antorcha Morada confirmaron sus participaciones, al igual que los otros candidatos que conforman un total de 12 aspirantes al sillón regional. ¿Estarás en el debate del 30? Confirmo mi asistencia al debate de la Asociación de Radio y Televisión. No, no ha dicho que no va a ir. Dicen que ya tiene una agenda programada y son tres debates a los que acudieron. Yo sé que esa agenda va a hacer que él pierda. ¿Estará en el debate de la Asociación de Radio y Televisión? Sí, voy a estar ahí porque se vienen más sorpresas para la región y sobre todo el respeto y la altura para cada uno de ustedes. ¿Estará presente en el último debate que le llaman el debate decisivo que está organizando la Asociación de Radio y Televisión de Junín? Por supuesto, ¿cómo no? Ahí estaré. ¿Qué es lo que le falta a estos debates, cree usted? Fíjese, hay que ser realista. Hay que proponer cosas reales, no cosas que no se van a cumplir. Y cosas que también a veces propuestas que ya está previsto en el CEPLAN y SINAPLAN.